Música Bueno queridos amigos de La Postadero, estamos en la onceava edición de la exposición de Cuchillería y Militaria. Bueno, hemos preparado una mesa de aceros damascos y monoaceros, de los cuales voy a elegir un damasco para comentarles. Este es un Bowie de acero damasco, patrón goteado, encabado con ciervo colorado, con un separador de micarta roja. Este está confeccionado en 240 capas y tiene una dureza de 57 Rockwell. En este caso podemos también observar un cuchillo de acero damasco, un modelo chopper, que está encabado con molar de mamut estabilizado con resina. Y tanto la puntera como el pomo está con marfil de facocero. Esta pieza de damasco tiene menos capa, alrededor de unas 220 y tiene una dureza de 58 Rockwell. Bueno queridos amigos, en esta exposición hemos traído muchísimo material y esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Ya en el apostadero les van a decir la fecha de un sorteo de un cuchillo mío de Daniel Morchetti de acero damasco, formato EDC. Saludos para todos ustedes.